Los tambores de Siloé Listo, van a subir allá al mural del orgullo de Siloé Siloé sirve una nueva luz para el mundo entero Los niños, algunos amigos que estuvieron en Bogotá En el programa de RCN, los tambores de Siloé Los abrigos de la estrella de Siloé Aquí van a hacer la presentación a los españoles Y a la gente que está viendo a pintar en la trasera y en la literatura de muralismo Rumbo a la azotea del hospital Siloé Van para allá arriba a tocar un rato acá en Siloé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!